...que sigue recibiendo el cariño y el aplauso de su público. Es natural, lleva nada más y nada menos que 47 años acumulando experiencia. Y en mi boca una oración, una flor traigo a mi virgen. Y en mi boca una oración, con la flor traigo el perfume. Con el rezo el corazón, con el rezo el corazón. Con el rezo el corazón, una flor traigo a mi virgen.